¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un serum que funciona muy bien porque hace efecto tersor en la piel y también hidrata A continuación aplico esta crema, es una crema muy luminosa también de Cream Cosmetics, Screen Brightening Aporta mucha lucha al rostro Como contorno de ojos pues también utilizo el de Cream Cosmetics, todo de Cream Cosmetics Este es gel y refresca mucho toda la zona de la ojera Utilizo esta prebase de L'Oreal Studio Secrets, la verdad es que no me gusta mucho No consigo que me asiente bien ninguna base de maquillaje con esta prebase Como base utilizo la Liquid Skin de Kiko Y el tono que utilizo es el Warm Beige 15 Lo aplico con la brocha Pro 89 de Burlesque Lo tenéis todo indicado en la caja de información La verdad es que este día no me quedó muy bien la base de maquillaje No sé si fue por la prebase o la base en sí Pero después a lo largo del día me lo vi como a parches Así que a pesar de que me veáis esta aplicación no os la recomiendo Corrector Fit Me de Maybelline en el tono 20 Que lo aplico directamente con el aplicador Así en modo mapache Y difumino con la misma brochita de maquillaje Sello toda la zona de la ojera con los polvos HD de Makeup Forever Y con esta maravillosa brocha de Haku Y ya sabéis, estos polvos no los utilicéis Si pensáis que os pueden hacer alguna foto con flash o para fotografía Prohibido, que son súper blancos Para el resto del rostro utilizo la brocha 128 de Makeup Forever Con los mismos polvos termino de sellar Pruebas de párpados Y vamos allá con estas sombras maravillosas La verdad es que me están gustando muchísimo Si, las necesitáis Son muy buenas, muy buenas Mirad todos los tonos que tienen Os voy a enseñar unos swatches Son maravillosas Y veis que tienen una cobertura y una pigmentación súper alta El look de hoy, como habéis visto al principio Pues va a ser en tonos morados Y ahora os voy a ir enseñando los tonos de las sombras Y la aplicación Lo primero que hago es marcar la cuenca del ojo Para ver hasta donde va a llegar el maquillaje Y voy siempre de menos a más Con las sombras Estas son las mate Y la verdad es que también funcionan súper bien Se integran muy bien unas con otras A pesar de ser mates Que a veces cuesta un poquito más Y ahora ya vamos con el color Esta es mate también Y veis que pigmenta súper bien No obstante la voy dejando bastante difuminada Porque como después voy a poner más sombritas encima Para que me haga una base azul Esta azul también es preciosa Tiene muchísimo brillo Y veis que intensifica muchísimo La sombra que ya he aplicado antes Y ahora voy ya con los morados Preciosos La verdad es que me gusta mucho La combinación de esta azul con este morado Y no sé, me parece Un look muy veraniego Dentro de que es muy potente Y los colores son muy intensos Son unos colores que no sé No sé si por el azul del mar Del cielo y estas cosas Me parece bastante veraniego Me gusta ¿Qué os parece? A lo mejor pensáis que es más de invierno A mí me gusta mucho Con un lápiz azul Marco bien toda la línea de agua Y ahora voy a intensificar con la sombrita morada Ahora con un lápiz negro Este es de cargo Bueno, un lápiz negro En general Marco la línea de agua por dentro Y un poquito La raíz de las pestañas Y con la sombra negra Y un pincel biselado Voy marcando todo Que se quede Bien pegadito a las pestañas Y ahora es el negro Maquille las cejas Y paso a las pestañas Con Better Than Sex De Too Faced Primero siempre la rizo Con el rizo a pestañas De Kevin O'Coin Y doy Pues dos Tres capas En fin La tengo muy nueva Y me permite hacer Un montón de pasadas Voy a marcar un poquito El contorno Con los polvitos Sensual Sensual Bueno Los medium De Kevin O'Coin La brochita Biselada Es de Mecha Forever Me gusta muchísimo Un poquito de colorete Y en los labios Un lip stain Que duran muchísimo tiempo Y este es un color Un poco más subido De mi tono de labio Tiene también un poquito De brillo Y la verdad es que Queda muy bonito Continúo mi tarde de mimos Aquí estoy estrenando Este aparatito Que se llama Pedisilk Para hacer la pedicura Y mientras me voy a hacer La manicura Lo voy a dejar cargando Comienzo retirando bien Todas las cutículas Después de haber Desmaquillado las manos Este día Como os he dicho antes La verdad es que Quería haberme puesto Unas pegatibuñas Pero luego al final En el último momento Decidí recurrir Al rojo Que es que siempre Es el color más Acordido para la manicura Este es de By Terry Os lo dejo en la caja Me encanta Porque es un rojo Pero tirado así Un poco aframbuesado Queda súper bonito Siempre utilizo 6 bit Para utilizarse Como top coat Y como veis Soy muy generosa Aplicándolo Y permite que me dure La manicura más tiempo Y además Me quedan súper brillantes Las uñas Me encanta Y ahora ya sí Voy a pasar a hacer La pedicura Pero esto si nos importa Pues me lo quedo yo Para mi intimidad Y de mis pies Llegué por la noche a casa Y momento de desmaquillar Agua micelar de Sephora Desmaquillante de MAC De aceite Jabón de Kiehl's Tónico de Clinique Hidratación con Kiehl's también Primero lo que hago es Desmaquillar todo el rostro Con el agua micelar Y también los ojos Porque el agua micelar de Sephora Me arrastra Todo el maquillaje Súper bien Después con el aceite de MAC Lo que hago es retirar El exceso de máscara De pestañas Que es lo que se puede Lo que se suele quedar Como más Pegado en mis ojos Que es que no hay manera De desmaquillarlo Y con el aceite de MAC La verdad es que me sale Muy muy bien Pero veis que prácticamente Todo el maquillaje De los ojos Solamente con el agua micelar De Sephora Sale bien Aquí ya Veis que aplico el aceite Sobre el rostro mojado Y hace como una Pequeña emulsión blanca Ahora ya paso El tónico de Clinique Para mi es como La prueba del algodón Cuando sale blanco Es que me he desmaquillado Muy bien Aplico tres gotitas O cuatro Del serum de Kills Termino con el Contorno de ojos Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que Os haya gustado Y nos vemos en el próximo Un besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!